Aprendo sobre máquinas simples Miércoles 23 de febrero del 2022 Desde la antigüedad, los seres humanos construyeron herramientas que facilitaban sus actividades cotidianas para cubrir necesidades básicas. Así fue como descubrieron las máquinas simples. Las más comunes son la polea, el tornillo, la palanca y el plano inclinado. Son características comunes de las máquinas simples el uso de una fuerza o potencia y el punto de apoyo para transformar, vencer o deformar algo. ¿Qué es una máquina simple? Es un dispositivo mecánico que cambia de dirección o la magnitud de una fuerza. ¿Cuál es el propósito de utilizar máquinas simples como herramientas de trabajo? Reducen la fuerza que aplicamos para realizar un trabajo. Relaciona con una línea la definición con la imagen que la representa. Es una máquina formada por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo fijo llamado fulcro. Observa la imagen que se encuentra a tu derecha. Es una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo, facilitando el trabajo de subir o bajar objetos pesados. Es una rueda canalada en su borde donde se coloca una cuerda o cable y se usa como elemento de transmisión para cambiar la dirección del movimiento. Ahora, en base a las imágenes, une la definición con su imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!